Le presenté a mi mamá, mamá, ella es la de Mila, la roommate, mi mamá miró a mi hijo, ¡Ah, ya! Bien, mamá. ¡Qué ha hecho el toto! ¡Uy, ya! ¡Listo! ¿Qué pasa, mamá? ¿Te vas a pinchar con ella? ¡Ay, mamá, por favor, soy una amiga! Mi roommate. Ya te gustaba. Las mamás saben. Las mamás saben. Las mamás saben. ¿Y tu papá? Tiro, los amigos también nos decían, ¡ay, usted! Están viviendo juntos. Están viviendo juntos. Los amigos no pueden entender nada. Están viviendo juntos. Están viviendo juntos. Están viviendo juntos. Están super amigas. Oye, ¿tien? ¿Pero en qué minuto ese Jack Sparrow se derriba y florece de tiene tierno, tiernito, el bueno, el sensible, el que deja entrever todos los sentimientos? Yo creo que durante ese mes, ese mes como de pinchoteo que tuvimos, se dejó entrever ese tien, mañanero de desayuno, de tal. ¿Así estaba con ella? Así. Así era. No, 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 esa foto del año. Bueno, así lo vio en AliExpress. Hay que ver cómo llegó. Después, cómo llegó y tocó la cuesta. Oye, pero una cosa. No es menor tener de suegro al Tito Noguera. ¿Cómo llegar? Sí, siempre actor además. Claro. Y así como él es mi papá. ¿Qué te dijo Tito Noguera cuando tú fuiste a su casa? Hola, muchachos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya me lo doy. A ver si me lo imita. A ver, de nuevo, de nuevo. Hola, muchachos. Ese muchacho de Tito me parece muy interesante. ¿No te crees? Bastante educado. Bueno. No, maravilloso, es maravilloso mi suegro. Aterrado. Yo cuando conocí a la Emilia estaba aterrado. Imagínate, uno como actor irá a conocer a esa familia de actorazos y de actrices, de directores, de productoras. Viste distinto para ese día, te arreglaste diferente. Mira, fue muy gracioso porque después yo supe que fue tema, pero yo me gustan mucho las botas. ¿Fue por el cumpleaños del amparo de la luz? Fue por el cumpleaños del amparo, en la casa que tenía en ella. ¿Y el cumpleaños del amparo más encima, imagínate? Claro. Llegué yo como por primera vez, ya el roommate. ¿Al caso? El roommate llegó a probarse el corazón. ¿Cómo te preparás? ¿Fronta el espejo? ¿Cómo es el tiempo? No, trato de no darle mucha vuelta, como que me pongan las cosas. Yo me imagino que llegar a la casa de los Noguera debe ser como llegar a la casa de Hamlet. ¿Pero qué? Es que hay tan claro. Están todos así como... Te abre Lady Hamlet la puta. Oh, eras tú. Amparo, vení. Vení. ¿Étien? Vení, clan Noguera, a conocer a Joven Etienne. Sí. Bueno, y fui, y yo me gustan todas las botas, y había estado en México viajando con esta compañía, con Teatro Cinema, y me había comprado unas botas de vaquero, mexicana, pero así, charras. No sé. La piso Arevalo. Y me puse y dije, lo que es más cuidadoso en esas situaciones, caché, que no vayan a decir que soy un... Un vaquero. Y también dije, sí, que este soy yo, y una manera en mis botas, y me gustan, y partí con mi onda, Jack Sparrow, y mis botas. Y ella no te dijo nada. No. Y yo encontré que todo era fantástico, lo que se pusiera. Si estaba en un estado. No, oye, esa foto, un día voy a ir con mis botas de... ¿Todo te parece increíble? Pero, ¿verdad? Yo he un estado de enamoramiento que uno no ve todo, ¿no? Que te celebra todo. Escucha que la bota era verano. Ya, continúa, continúa. Y después yo supe que todos me habían mirado mis botas con mucha risa. Se habían cagado la risa de tanto que yo estaba intentando. Lo que se había forzado demasiado. El esfuerzo como por ser taquilla y culpa llegaron de él. ¿Cuál fue el comentario de tu papá después cuando ya estuvieron tan bien que estuviste tú sola con él? Oye, Guri. ¿Cómo dirías? Curioso. ¿Me pareció bien este joven? No, le dijo, ¿pero qué botas más ordinarias? No, pero todo lo dices en un tono como coral. ¿Toral? Sí, me da cuenta que tono como... Con mucha proyección de voz. Con proyección de la voz. ¿Pero le cayó bien al tiro? Sí. Mirad, esas botas me parece que están de más. Y la parece... ¿Qué? Es que no es como intenso. ¿Qué botas de hoja? No, no. Sé que tienen la impresión de ser así, pero son... No, no, por supuesto que hay una... Sí, es exquisito. Es una garganta. ¿Sabes que Lucho sabe mucho de signos y me gustaría saber la compatibilidad de ellos? Ok, Lucho sabe mucho de signos y me gustaría saber la compatibilidad de ellos. Ok, Lucho sabe mucho de signos y me gustaría saber que un rato viene más... Sí, es un modelo de negocio que tengo a par. ¿Tu signo tiene? Virgo. Vamos. ¿De septiembre o de agosto? Septiembre, 21. 21, ah, está ahí bordeando Libia, ¿eh? ¿Y tú? Escorpión. ¡Era obvio! Bueno, aquí hay mucha compatibilidad porque hay dos polos opuestos. Está la locura y está el equilibrio. El hombre que aparentemente es loco, pero mantiene una estructura. Él te da estructura. Él te ofrece aquello que tú no tienes porque tu cosa pasional, esa cosa como indómita de no ser dominada, él te entrega esa tranquilidad, esa estabilidad que tú nunca tuviste. Porque tú siempre en tus relaciones hiciste mucho gallito. Hiciste esta cosa como de competir hasta que llega él. Y entonces es una estructura, te da una forma y tú dices, aquí sí quepo bien. Aquí sí que puedo ir por ese riel de estabilidad que nunca he tenido. Y creo que hasta hoy día ustedes están juntos básicamente porque hay complementos. Porque no hay competencia entre los dos. Se complementan muy bien. Yo les auguro un muy buen... Oye, sepas, ¿qué? Y te quiero decir en verdad. Estoy hablando de serio. Perdón. Y tu número es el 7 y el tuyo es el 3. Tu color, el calypso. Y el tuyo, el café. ¡Ah! ¡Bien! Oye, pero tienes que terminar diciendo... Luis Jara, a la meda con placilla. Oye, pero perdón, para no tomarlo a la ligera, lo que yo acabo de... Digamos, no es adivinar, es más o menos manejar ciertas características, los signos. ¿Es un poco asimilio o no? Sí. Sí. Puede ser. En algún momento sentí como al revés, como que... ¿O no? Como más pasional tú y más estructurada yo. Claro, es que ciertas cosas son más pasional, pero es verdad que en términos de estructura o de orden, soy yo. Sí. Ah, el de las cajitas, el de las cajitas, es él, es verdad. Sí. Voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poco con que dos personas hagan lo mismo, que a mí no me pasa en mi vida personal. Entonces, cuando son dos actores, ¿son muy críticos el uno con el otro? Cuando tú estás en la tele, cuando le toca a la Emilia, oye, ¿sabes qué te dio hoy día? ¿O no se llevan la pega para la casa? Sí, la llevamos para la casa, pero en general si nos damos opiniones para apoyar. Ya. Y para, solo para apoyar y dar empuje o fuerza. Pero son poco críticos, ¿verdad? Muy poco críticos, sí. Y por ejemplo, cuando le toca hacer pareja con algún galán así heavy, ¿te pasa algo? Porque eso es la... ¿Cómo? Yo no podría ser actor, ¿no? ¿Tú? ¿Por qué? Recién nos preguntaban ahí, claro. Es que no podría. Nos preguntaban acá si era como muy terrible tener una pareja que tú sabés que se va a agarrar a besuqueo por... A besos. Por el trabajo, claro. A besos. No, sé, es que... Pero yo creo que igual, igual... ¡Ey!